1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Pues bueno, esto es una fiesta y nos vamos a poner a bailar Sí, 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 nosotros ponemos la música para bailar y sentirnos bien Sí, 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 pues bueno Esta canción, esta canción se llama Chocante, 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 chocante Sí, 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 esta canción se llama Chocante y es muy chocante Pues bueno, pues bueno, todo es chocante Hay muchas mujeres, tías, guapetonas que son chocante Sí, 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 y son tan guapas Sí, 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 son tan guapas que te dan mareos Mareos porque las ves tan guapas y te pones caliente Te pones muy caliente Tienen esto guapo, esto caliente, esto guapísimo, esto buenísimo Sí, 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 las tías, las mujeres son chocantes Sí, 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 pues bueno, pues bueno Esta canción se llama Chocante, porque, 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 porque las tías hay muchas que son chocantes Te hacen una cosa, te hacen una cosa y te sale de otra manera, de otra manera Esto es chocante Esto es chocante Sí, sí, esto es chocante Pues bueno, estamos en una fiesta Y vamos a hablar Vamos a hablar, 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 hablar Porque las tías te dejan tarumbo Les ves el pecho, les ves el trasero Y esa cara guapísima Le ves esa cara guapísima Y están más calientes que uno puede imaginárselo Sí, 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 son tan chocantes que son tan guapas Guapísimas, calentonas Sí, sí, pues bueno Pues bueno Pues ahora Ahora, 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 ahora Vamos a hablar de los traseros De Katy Perry y Paris Hilton De Katy Perry y Paris Hilton Sí, 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 esas dos Tienen un trasero Tienen un trasero que te calienta Te lo quieres comer, te lo quieres tampar ese trasero Ese trasero de la Katy Perry y de la Paris Hilton Están cojonudos, tío, esos traseros Y esas dos son chocantes Y esas dos son chocantes Chocantes porque te calientan Tienen esos vídeos Esos vídeos en el internet Y le puedes ver todo Le puedes ver Las tetonas Las tetonas Le puedes ver el trasero Y siempre y siempre salen guapas y cojonulas Y vaya trasero Y vaya trasero Que tiene la Katy Perry y la Paris Hilton Y te dejan frito Te dejan frito Por ser tan chocantes y calientes Sí, sí, el trasero de la Katy Perry Y el trasero de la Paris Hilton Pues bueno Pues bueno Pues bueno Pues bueno Estamos dando un paso para adelante Un paso para atrás Un paso al lado izquierdo Un paso al lado derecho Sí, sí, sí Estamos en la pista bailando Y salen cosas que cantan los cantantes Que son tontos Y hablan cosas de tonterías Pero lo bueno es Que los raperos te den sensaciones Sensaciones de seguir el rumbo de tu vida Así como quieres llevar tu vida Y claro, claro, claro La especialidad de los raperos Son esas tías cojonudas Son esas tías cojonudas Esas tías cojonudas Que cada dos por tres Sale su trasero Lo que tenga Sí, sí Porque son guapísimas Y nos calientan un montón Nos calientan esas tías Están a la discoteca Están en el club Están por la calle Están en el patio Están por todos sitios Y nosotros nos volvemos locos de ella Por ellas, por ellas, por ellas Y esto es muy chocante Esto es muy chocante Que nos dejen las tías ilusiones Y nos damos vueltas, vueltas alrededor Soy de un punto Y sabemos que estamos muy bien Y esas tías, esas tías Son tan chocantes Que le dan importancia a tu vida Eso le da importancia a tu vida Pues bueno, pues bueno Yo soy DJ Martínez Vivo en Alemania Vivo en Alemania En la ciudad Frankfurt Y desde aquí Produzco mi música Pasárselo bien Y pensárselo Que las tías son chocantes Guapetonas Guapísimas Y de todo hombre Pues bueno, adiós ¡Ayú! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.